Bueno, bienvenidos a este pequeño tutorial de cómo resolver el problema de la instalación de la nueva tableta Wacom en nuestro ordenador. Lo primero vamos a tener que venir aquí donde pone wacom.com y hacer clic en la web. Podríamos ir directamente a drivers, pero de momento lo mejor es venir aquí donde pone a la página web normal wacom.com y podemos echar un vistazo y flipar con lo que hay, pero también a lo nuestro que es encontrar los drivers. Entonces aquí en soporte hacemos clic y dice controladores y descargas, controladores y software, soporte de hardware, no, primeros pasos, no, no, bla, bla, bla. Nosotros aquí donde dice controladores y descargas hacemos clic. Dice recursos del producto. Realiza una búsqueda para encontrar los recursos de tus productos a continuación. Vale, entonces podemos escribir intuos y buscar aquí pues la que se parezca a la nuestra, ¿no? Normalmente tenemos la intuos S, que es la más común, ¿no? Pero aquí le pueden haber cambiado el nombre. Intuos y voy a poner aquí S. A ver si me la encuentra. Aquí está, wacom intuos S. Vale, pues hacemos clic y sale el dibujito de cómo es nuestra tableta y con nuestro lápiz óptico. ¿Vale? Así que por seguridad siempre nos sale, digamos, la imagen. Bajamos un poquito y dice controlador de Windows. Pues ya está. Controlador de Windows, bla, 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 nota de la versión, descarga el controlador de Windows. Pues nada. Clic, descargamos. Dice cómo instalar los controladores de la tableta. Uno, descarga el controlador guardando el archivo en cualquier carpeta de fácil acceso. ¿Vale? En el escritorio. Haz doble clic en el archivo que has descargado para ejecutarlo. Listo. Sigue los pasos del asistente de instalación. Listo. Y reinicia la computadora. Listo. Confirma descarga. Pues si le damos aquí, se va a descargar el controlador. Vamos a hacer clic. Y aquí está. Aparecido por aquí. Y está aquí. ¿Vale? Así que si yo hago doble clic sobre esto, bueno, pues estaré en el paso 2. Haz doble clic en el archivo. ¿Vale? La 1 es hacer clic aquí y la 2 es hacer doble clic aquí. ¿Vale? Y luego, pues seguir los pasos. No tiene pérdida. Al final reiniciamos el ordenador y probamos a ver si ya nos sirve la tableta Wacom. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.